¿Qué sale este topollillo? Como les digo, cosas para el hogar ¿Qué onda banda? Aquí está su amigo Cleon Estamos hoy en un tianguis que vamos a recorrer En tianguis de Talpita, está entre la calle 56 Y la avenida Juan Pablo II Vamos a recorrerlo a ver qué tal Bueno gente, pues este Este tianguis hay todo tipo de cosas Hay desde chacharitas, juguetes Ropa de segunda Zapatos Todo tipo de cosas vienen la verdad Tengo mucho que no había venido Tampoco lo de mí Tampoco lo de mí Yo ahí le traigo ¿No te gustó? ¿Esa es la función de ese tracatito para no hacernos? ¿Mucho es para nada? ¿Tú me dices por donde ís? Mira 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 para los camiones para allá por aquí para la ruchela pero de la negra ahí es la bolsa de 10 a 10 como ven hay todo tipo de todo tipo de cosas ropa de segunda este es de material para para los hogares comida fruta de todo hay de todo tipo de cosas y parece que esta sección es por ropa de segunda mano bueno bueno pues vamos a ver que sale algo interesante que sale este topollillo hay que hay el aparato atrás creo que se le puede poner fila dale joven gracias agárralo tráetelo ya lo pagué bueno gente pues no sé mucho de regatear pero pues el señor ahí se acomodó no nomás lo quería mostrar ahí en la cámara pero pues me lo terminé trayendo porque si si son algo cotizados esos ese tipo de piezas son algo cotizadita no creo que funcione pero pues vamos a ver no 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 pues dígame quién quién no ha venido a algún tianguis todos hemos ido a algún tianguis por más de la alta que se crean siempre siempre los tianis son los que rifan cuánto están estos de esos no tiene usted de 45 1 LP trae si no el próximo martes voy a dar una vuelta para acá a ver si me toca suerte gracias señor no no hay muchas cosas muy baratas pero pues también no tenemos tanto para andar gastando en todo no 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 recuerden que están entre la calle 56 y la Juan Pablo II ahí es el empiezo y es de ahí hacia adentro y arriba hay otro más para arriba por la de Juan Pablo II hay otro hay otro tianguis es de creo que le dicen no sé le llaman de la Jalisco bueno pues aquí continuamos hay desde chacharitas ahí como les digo cosas para el hogar de todo a todo de todo a todo y pues hay veces que me gusta recorrer los tianguis porque es una manera como también como un hobby y aparte pues para relajarse pues y 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 dos de tripa y uno de chorizo y 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